Agua que es de beber Los que duermen Agua que es de saltar Hoy son tus hijos Los que faltan Agua que es de sembrar Hoy son tus hijos Los que siembran Agua que es de olvidar Hoy son tus hijos Los que escriben Fuego que es de matar Un alto al fuego Por la noche Fuego que es de matar Un alto al fuego Por la noche Siempre por la noche Agua que es de beber Hoy son tus hijos Los que llueven Agua que es de soñar Hoy son tus hijos Los que duermen Fuego que es de matar Hoy son tus hijos Los que juegan Fuego que es de sembrar Hoy son tus hijos Los que crecen Agua que es de olvidar Hoy son tus hijos Hoy son tus hijos Los que olvidan Fuego que es de matar Un alto al fuego Por la noche Fuego que es de matar Un alto al fuego Por la noche Fuego que es de matar Prata, muchas gracias Prata, muchas gracias